¡Hola amigos! ¿Quieren continuar esta carrera de actuación? Entonces por eso decidí hacer un story time Pero si llegaste de casualidad a este video No olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones Y antes de iniciar este video Quiero enviarle un saludito a las personas que comentaron el video pasado La frase que les dejé ¡Oh! Y si muchas personas están diciendo ¡Oh por Dios! ¿Dónde dejaste esa frase? Pues fácil, te lo voy a decir Estaba al final O sea que no ves mis videos hasta el final Por eso no supiste dónde estaba la frase Un saludo para Nicole Orellana Fue la primera persona en comentar la frase Un saludo muy especial para Majo Alarcón Y un saludo para Gilmer Orlando Muchas gracias por estar pendientes de los videos Verlos hasta el final y comentar Gracias a ustedes por su apoyo Y si tú quieres también un saludito Entonces ya sabes qué tienes que hacer Ahora sí, les voy a contar Mi papá tuvo que irse para Cali Cuando yo tenía como unos 4 o 5 años Más o menos Así que yo solamente hablaba con él por teléfono Luego regresó a Bogotá Cuando yo tenía 10 años En esa época Era más o menos el año 2004 Existía un programa de televisión Llamado Séptima Puerta Historias inexplicables Y yo amaba y adoraba ese programa con mi vida Resulta que mi papá ha trabajado en los medios de televisión Desde hace mucho tiempo De hecho en Cali estaba trabajando en una película que se llama El Rey Él siempre ha estado trabajando en ese medio como de vestuarista Ayudante aquí, ayudante allá, asistente Y tiene muchísimos contactos Así que lo primero que sucedió es que mi colegio donde yo estaba Tenía otra sede cerquita Que era un instituto para personas sordomudas Y justo allá estaban grabando Séptima Puerta Entonces mi papá me recogía del colegio y me dijo Vamos, tenemos que irnos rápido porque están haciendo una grabación Y yo no entendía nada Tenía 10 años Y yo pero de qué, qué está pasando, no entiendo Y me dijo vamos, vamos Y me llevó y estaba allá Tomás Cabal Amado Y yo me voy a morir Aquí les voy a dejar una foto si la encuentro Dios mío, yo súper chiquita y así súper emocionada Porque me acababa de graduar de quinto de primaria Yo iba a pasar a sexta Entonces yo ahí con mi cartón Yo tomé una foto con mi cartón El caso es que ahí inició todo Mi papá al ver esa emoción dijo como De pronto ella tiene talento La verdad es que él siempre me ha querido meter en televisión Cuando yo era chiquita me puso a participar en obras de teatro En comerciales Pero yo en ese momento tenía como pánico escénico Y yo no salía a las obras de teatro Pero todo cambió Porque yo estaba emocionada por actuar en Séptima Puerta Así que lo que mi papá hizo fue hablar con la persona encargada De los castings en Caracol Por fortuna mi papá conocía a esa persona Y mi papá seguramente le dijo como Oye, yo tengo a mi hija de 10 años Ella es muy buena actriz Aunque no lo era ¿Qué tengo que hacer para que ella pues trabaje en televisión y demás? Y el tipo le dijo como Tráigala para ver un papel que yo tengo para una niña En ese tiempo iba a trabajar de una niña X Como un extra con parlamento Entonces mi papá tuvo que ir hasta los castings Tener el libreto Llevarlo donde estaba yo Y ensayarlo conmigo para después Llevarme hasta allá Y yo prepararme Y así fue como me gané el casting Todo lo que tenga que ver con televisión Siempre va a ser de casting Ok Ustedes dirán Ah no, pues la tuvo fácil Tu papá te puede ayudar y no sé qué Sí Pero si ustedes estudian en una buena academia de actuación Ellos ya tienen los contactos Entonces constantemente en las academias de actuación A ustedes los llevan a esos castings Y ustedes allá hacen contactos O sus papás O sus managers Como quieran Pero por lo regular La oportunidad está ahí Yo, claro La tuve fácil Porque mi papá me llevó Y yo aprobé el casting ¿Qué hubiese pasado si yo no hubiera aprobado el casting? No hubiera salido en televisión Porque los directores de casting también son así ¿No tuviste buena actuación aquí? Chao Listo Vas a grabar este capítulo Vas a ir allá Todo bien En esa época me pagaron muy poquito Porque pues no era tan principiante Y pues porque No sé Me pagaron poquito Con esa plata compré ropa Y ya Pero mi papá insistía Y me seguía llevando Y como yo ya estaba en la base de datos En el book Así se les llama Como al catálogo de actores No sé muy bien cómo explicarlo Yo ya estaba en el book de actores Que ellos tenían Entonces me siguieron llamando El segundo capítulo En el que aparecí en séptima puerta Yo era un fantasma Si ustedes quieren que reaccione a ese video Déjenmelo abajo en los comentarios Ese creo que sí está en YouTube Pero me apareció en es Súper cortica Pero igual pues puedo reaccionar ¿Por qué no? Y el tercero fue El que ya grabé la reacción En ese sí yo fui la protagonista Pero mi papá me veía Y decía Pues sí está muy bien Pero aún así necesita estudiar Porque todo en la vida es estudiar Muy pocas cosas Se hacen de una manera empírica Realmente se necesitan las bases Para poder decir Yo de verdad estudié para esto Entonces me metió en una cadena de actuación Al principio estuve estudiando Producción de televisión La cadena se llama Pronartes Esto también se los cuento En un video anterior En el que les cuento Mi historia de la televisión Que les voy a dejar por aquí Una tarjetica Para que vayan y lo miden Y lo chismoseen Yo estaba creciendo en actuación Yo estaba feliz Lo último que hice en televisión No fue lo de Tu Voz Estéreo Sino un comercial Junto a Carlos Vives Para Movistar Aquí les voy a dejar también otra fotico Yo estuve en ese comercial Y eso fue lo último que hice Porque ya me dediqué full En la cadena de actuación Ahí hacíamos obras de teatro Y mi nivel actoral Se despegó brutalmente Yo empecé cuando tenía 12 13, 14, 15, 16 Más o menos 4 años estudiando en la academia de actuación Eso era por semestres Entonces ya se imaginarán Era una cantidad de semestres Pero mi mamá era muy rayada Era muy brava conmigo Porque yo tenía que cumplir con la escuela Con el colegio Tenía que cumplir con las notas Y la verdad me iba requete mal O sea, en verdad yo era muy mala estudiante Creo que lo he dicho en varios videos Así que mi mamá me regañó Y me dijo que no podía seguir estudiando actuación Y me dijo que tenía que sacar muy bien en 11 Y yo me preocupé porque dije No, 11 debe ser tenaz Yo me tengo que graduar Entonces me retiré de la academia de actuación Todo ese año Porque pues estaba en 11 Y también mi papá me dijo Que ya no podía trabajar más en televisión Hasta que cumpliera 18 años Porque tener un menor de edad Implicaba muchísimo papeleo Que muchos canales nacionales No querían tener Ellos preferían contratar a alguien de 18 años Que pareciera menor Entonces por eso Pues ya no me siguieron llamando en televisión Y yo ya dejé de actuar Y luego salió 11 Y entré a la universidad Pero yo ya en la universidad Extrañaba muchísimo La academia de actuación La extrañaba bastante O sea es que ustedes no se imaginan Lo feliz que yo era En la academia de actuación Así que volví Mientras estaba en la universidad Regresé Un año o dos años Más o menos estudié Otra vez en la academia Actué otra vez en obras En musicales Yo feliz de la vida Y luego Volví a dejarlo Realmente no sé por qué Volví a dejar la academia Porque tuve muchos lapsos Como una relación tóxica Terminaba o volvía Terminaba o volvía Creo que ya estaba muy grande Y ya los tiempos no me daban La universidad no me daba Creo que también empecé a trabajar Los fines de semana Porque necesitaba el dinero Entonces no regresé A la academia de actuación Fueron un montón de circunstancias Y de cosas que me sucedieron Que no pude volver a la academia Y sin embargo Pues no es que lo extrañe completamente Ahorita ya no me gustaría Regresar a estudiar actuación Porque ya estoy muy vieja Ya estoy muy grande Ya tendría que estudiar actuación Formalmente Y yo no quiero esto Como profesión Disfruté mucho Cuando aparecí en televisión Pero ahorita No es una de mis prioridades Si sucede Maravilloso Yo encantada Ya dando mis dotes De actuación Mi amor Lo único que les puedo decir Es que Si ustedes quieren Iniciar a actuar Si ustedes quieren actuar Si ustedes quieren salir en televisión Entren a una academia de actuación No solamente les enseñan A perder el miedo A improvisar Van a tener amigos Van a tener una actitud re chimba Porque los actores son una chimba Sino que también En las academias de actuación Los van a llevar a castings Y ustedes tienen que dar Lo mejor de ustedes Para probar esos castings Para así salir en comerciales Luego salir en programas de televisión Etcétera Y eventualmente conseguir un manager A veces los mismos papás Son los managers Porque son los que no tienen pelos En la lengua Y se van consiguiendo Todos los contactos A veces no pasa Pero básicamente Esa es la idea Yo toda la vida Recomendaré Esto de la actuación Porque es lo mejor Que te puede pasar En el mundo O sea Pierdes la timidez Absurdamente Ya no te da miedo Exponer en clase Porque es como Bitches I don't care Yo me presento en teatro O sea Frente a 500 personas Una exposición Es como Breve Esa es la razón Por la cual dejé de actuar Ya estaba grande Ya estaba vieja Y poco a poco Dejé de asistir a casting Lo último Último Realmente Que tuve Como en la televisión Fue cuando fui presentadora De Canal 13 Pero Ser presentadora Exige mucho Es un precio Muy alto Que yo no estoy dispuesta A pagar Y es por ejemplo La parte estética Ustedes saben Que estoy muy en contra De juzgar a alguien Por su apariencia Y de que me estén juzgando A mí Y en televisión Hay que mantener Un rigor estético Que yo no quiero tener Yo no quiero seguir Perpetuando Estereotipos De belleza Los cánones de belleza No deberían existir Todo el mundo es lindo A su manera Entonces allá Si yo me quería pintar el cabello Y no se veía bien En televisión No fue puerca ¿Qué hizo niña? ¿Por qué pasó esto? Bueno En fin Eso es todo Aquí ya empecé A divagar Entonces dejémoslo Hasta ahí ¿Listo? Moraleja 1 Esto era actuación Moraleja 2 Allá te llevan a casting Moraleja 3 Darla a todos los castings Para poder aprobar Y número 4 Tener un manager O un papá O mamá Que sea muy vivaz Para conseguir Todos los contactos De la vida Y lograr meterte En todos los programas De televisión Habidos y por haber No olviden seguirme En todas mis redes sociales Como Arrobalamona Soy yo Y si llegaste a esta parte Del video Por favor comenta Los actores Son una chimba Y chao Chaíto Chao Tengan lindos y maravillosos días Aaaaaah Aaaaaah